Lo que pasa es que la tambito se abatió en los primeros días para aquella Por eso es que se sintió ese y que eran parásitos Adorsonados se sintieron tantos parásitos Deberían de comprar máquinas de ejercicio así como las que tienen allá para... Ah, bien barata vos Algo más que quieras Algo más que quieras No, niñecita, pero que le cuesta montar a Michu, pedalealo No, me ayudas a sudar muchas calorías No, pero que hay una medicina buena para el campeonato El momento de hacer la pasta Michu y porque no tomas la pasta No, esa es la pasta Vení aquí para que no te ven Pero se llama deja Si pero es raro que no les recomiendan y no las tome Deja de comer Y le toca a Guayo Es que Guayo, ya se imagina un guayito ahí Míralo, míralo No, no puedo Antes lo de la panza lo hacía hasta aquí atrás No, pero no se abate, porque no puede, dice No puede, no se abata No puede No, es machorro Es machorro, dice Salió potro, creo yo Sí, potro, ¿eh? ¿Qué palabras? Ya, guayo, usted No me asusten Ay, como eso, como eso Ya hubo, ya Ya hubo, ya ¿Qué comen el tigre? No, que tu compañero que come y está engordando Sí, nada, nada Te pican las manos, te pican las manos No La cara arrancó eso La cara, usted la arrancó Esto he quitado yo nomás de ahí No, y el de atrás Allí Guayo lo quitó para poner el anabón en el buch Y la cara también, que es todo uno No, no me he quitado Vaya, y una que, ojalá estoy quitado yo Ajá Ajá Ojalá esto Tranquilo Y la toca la pancita, ¿eh? Si no, no queda en paz con su pancita Quédate menos, tres porciones de carne que voló Ah, que no está bien Estás abajo, pues No, pero acá La vea, muy nerviosa ¿Qué es para donde cae? Por allá, de billetes Y aquí le vamos a poner la pieza Tira patada Le encabecella Tira patada, pues Jajajaja Le encabecella La cabeza ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? Le encabecella Allá Abajo, dice Le encabecella Sí Así, hacia abajo Ya Después vas a probar más No, puedes dar ejercicio Porque imagina ¿Cuándo acompañe va a engordar? Por eso, no voy a estar pidiendo por asiento. Cuando sienta va a estar gorda. Mi adelgazo y grande esposa. Ay, caro. Me vas a borchar la muela. Ay, pero con el tarugo. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Lagaro. Lagaro va a ser palo. Lagaro, Lagaro. Relánsate. Buenas, buenas. Mira la carne. Alá, ¿qué? ¿Esto no le decías así? Me gusta hacerle así porque es un rico. Qué peda. Yo no me acuerdo que hizo lazo para borrar la pijama. Como dije, todo esto es el tío. Es que todo lo que es de mi familia es mío también. Lo de Mincho es tuyo. No, es mi familia es mío. Lo de Mincho es tuyo. No, es mi familia es mío. No, no es tuyo. ¿Usted quiere nada chongo? No, papá. No, no, no. Ya le dije, le voy a dar un pedacito y me voy a dar el terreno para que se haga feliz. Como su demás también voy a huir. Yo ya le dije. Es que todo está ganando, está ganando. Uyendo, dale. De mi madre huyendo. ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dini, abrazame. Abrazame, abrazame. Abrazame, abrazame. No, 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 no. Estaba platicando. Dini, abrazame. Dice que la oña abuela que dicen de foda. Que ella más emociona. Más emociona. Ya le voy a decir. Yo vi que ella estaba platicando. Dini, voy a dejarle las piernas. Ya me llevó la mamá. Oiga Belanda, ¿quién tiene su compañero para los compañeros? Oiga que tenemos cuentas de ventaja también allá. Hoy no hay pleito. Ya se acabaron. Bueno, es verdad lo que yo estaba oyendo porque cuando te enojas con la bella te enojas con todas las bichas de aquí. Sí. No, a nadie le habla a él. A nadie le habla a él. No, pero... ¿Y por qué? No, tal vez no. Pero a luna le afecta. Es que es el cambio de luna. Por eso. Tal vez yo no he hecho nada. Tal vez yo no he hecho nada y él andó a serio. ¿Todo de nuevo con la bella no voy a comer? Yo sí me quiero. Sí. 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 Es el negro ahí está gorda. Te pica las manos. Te pica las manos. Te pica las manos. Lo que pasa es que quiere, quiere tocar allá. Cerque a ese hombre, que la toque. Dígale ahí para ensé. Venga, 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 venga. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, Norma? No tiene valor. Quiero que me toques Norris. ¿No te va a abrazar para vos? Dije mira vos si es la tela o es la Norma. Pero y Enrique anda, mira la bichita. ¿De qué color es a ti de la cara? ¿De qué? No, te lo entiendo, mira. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. Porque es que es morado. El color es así, jefe. El color es melón, tachete, rosado. Es que a ver qué le he hecho. Quiero tomar agua, que este calor me está afectando. Le daba la manita. No extrañaste a los callos que te van a comer de ahí. ¡Ay! ¡Ay! Lo que le he hecho es verdad. Está bien, está bien. Está sentimental, Normita. No entiendo. No, es que ahora yo no sé por qué la Norma cuando se le seca. No te merece el quejo. No, lo que pasa es que dice Chongo que no tiene nada que darle. Dice por eso es que no, no le ponen claro pues. Y ella quiere la cosa en serio. En cambio Chongo dice que solo la misma camisa y el mismo pantalón tiene. Dice lo que me ponía a pensar en el sombra. Todas las semanas vengo solo con la misma. ¿Sí? Y ella después y me lo ha lavado. Sí. Desde la semana pasada no lo he lavado porque no hay agua en la casa. Se ha ido el agua. Se borra el jabón. Se ha ido el agua. Se fue el agua del pozo. Se fue el agua del pozo. Se fue el agua del pozo por eso no lo ha lavado. Bien raro. Por ratito seca el pozo y por ratito seca. No, por ratito seca. Ah. Sí. Ah, pero el camillo por acá no le pongo el agua. Ah, por eso es porque no tiene mucha agua. Pues sí vos. Entonces es verdad porque agarras cola y la poca con todas las pichas. Como todas se llaman Beatriz vos. No, tío. No. ¿Bien la Joel la llama a ti? William. Hasta después nos ha conmigo. Por eso no me quieren ni voltear a ver porque cuando hicimos los elotes. Miren Google, cuentos, quiero un elote. Guaitos. Tengo yo. Pero es que ese... Pero mira pues... Es que esa... Es locura vos. El cerebro tuyo por eso eh. no es normal en una cierna en una cierna lo hicieron ya le está entrando ya le está entrando la locura gracias miren el espectáculo que tenía donde el martín te voy a decir algo yo no tengo miedo a este achunori porque oculto algo si yo no oculto nada ay Víctor venga después aquí venga aquí venga aquí venga aquí venga ¿quién es Víctor? ¿quién es Víctor? ¿quién es Víctor? dice chongo que quién es Víctor hasta él me ha dicho que no te acercas porque no quiere no me ha dicho nada no me ha dicho nada pero el Víctor no me ha dicho nada no me ha dicho nada no me ha dicho nada yo no tengo miedo a nadie yo no tengo miedo a nadie fíjate y no ya está no está loco y arruinado hasta mandó a la bella por allá mandó para que se quedara solo ¿quién es Víctor? ¿quién es Víctor? ¿quién es Víctor? Tienes reclamar a Chunori que te quede claro no ¡Va! Chunori tienes que reclamar a mí bueno ya los despaché pues vale ya está pasa Chunori también fue acaba el parado y le está a ti ¿cuáles son los tuyos también? ¿te voy a decir algo? ¿cuáles son los tuyos también? de que una persona ayer me mandó un mensaje diciéndole que vos le dijiste a Chunori que tenía otra Pues sí, pero yo no sé Que iba, porque aquí ella tiene que reclamar ¿Por qué reclamas vos? Pero yo Como dijo la Beatriz Una vez, una cosa es que la quedas Como mujer, y otra es Para dar celo La utilicé Ajá Va a ver que una vez dijo usted así Eso no la vea Eso fue tal vez antes Pero ahora ella no lo sabe Porque mis planes ya con ella Yo como yo No me lo sé Yo en la vida Eduardo no me meto Eduardo no le digo lo que es Vaya, entonces no te metas hablando cosas Cuando yo con la gente mismo ¿Y por qué te pones a hablar vos también? ¿Por qué vos también te pones a hablar Cuando yo estoy con ella? ¿Por qué te pones a hablar cuando yo estoy con ella? A mí me tiene que Es que tiene que hablar Cuando estás con ella Usted llama a Eduardo Usted llama a Eduardo Usted llama a Eduardo también Hágale No te alejes mi amor Y yo no te voy a cambiar Y la utiliza Ya vimos el caso cerrado Que no te metas en mi vida Vaya, vamos Lo hace y lo hace Lo hace Lo hace Pero no pones a conocer las mujeres Va descansando Y ahora está en mi vida Ya está agarrando talla Vos te la esperías Pero ni una villa de eso yo Nada de la experiencia Está hablando ahorita Gracias Gracias Porque no tenía el valor Porque hasta ahí me decían Mira yo no me acerco Porque No, yo por qué no era tal Víctor Es su escritor Hombre Y nos está diciendo Pues Ya no voy a poner Ya no voy a poner Ya no voy a poner Ya la niña le explicó Lo único que le dijo Yo tengo que dar explicaciones A Chusmori No a vos Sí Ajá Cabalito Más claro no lo pudo decir Y eso es cierto Y yo le estoy dando Abrir los ojos Para que no vaya a caer En la misma Chusmori No tiene la infierno Nada No se va a caer Es que eso es cierto Más 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 Regañe Lo vea No Le quiso Sol No es que yo lo que le dio A Guaya Es que la relación Entre ellos Si ellos se hacen Su infidelidad Allá afuera Que son ellos La relación De nosotros De nosotros Y que Y pero usted Diga algo más Que no la utilice Dígale O pensaba eso No No me estoy pensando eso Pues yo Pues yo Ya estoy ahí Ya está Ya está Ya está Como quien dice Ya no tengo nada que decir, yo solo voy a decir Nada, no ocultes nada, no me gusta eso Yo no oculto nada señor Es que dice que el que oculta es un bótice El que oculta es un bótice Pero lo que pasa es que yo le traduzco Es que ella eso tiene la mente por decir Y la chelona es la divina Si chon, como que vos no entendés nada Te pueden explicar las cosas 5 veces y vos no entendés nada 10 veces pueden ser y yo no lo entiendo Se pide las cosas a mi hijo ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Ya porque te hicieron agua? Ponga ahí una pizarra Una bisagra voy a poner ya Hijo de tu mamá que se hizo Mi mamá algo Algo desorientada Mi mamá Mi padrastro como de acuerdo Algo desorientada Mi mamá Mi mamá Papaya